A la noche le debo el primer beso que di Madrugada bendita la noche que la conocí A la noche le debo aquel sueño que me hizo feliz Cuando el día oscurece el Quijote se apiada de mí Anhelo vivir la noche porque creo en la bohemia Hay fantasía de roche y es un manantial de estrellas Y un no sé qué, donde se esconden los trovadores Y un no sé qué, que de lo oscuro salen colores Oye, que por las noches se duermen los gorriones Y los prometos se maquean y se ponen Hacen paradas de todos los mostradores Oye como le vivan otra noche adores Que por las noches los placeres son licores Y con licores no es fácil que te enamores Si te enamoras se van los malos humores Oye como le oye canto a la noche A la noche le debo el primer beso de amor La negrura es menos oscura con una canción A la noche le debo un piropo en forma de flor Pues la noche y la rima bandera a manos las dos Anhelo vivir la noche más hasta que se vaya ella No tengo un solo reproche Oye, que por las noches se duermen los gorriones Y los prometos se maquean y se ponen Hacen paradas de todos los mostradores Oye como le vivan otra noche adores Que por las noches los placeres son licores Y con licores no es fácil que te enamores Si te enamoras se van los malos humores Oye como le oye canto a la noche Oye Que por las noches se duermen los gorriones Y los prometos se maquean y se ponen Hacen paradas de todos los mostradores Oye como le vivan otra noche adores Que por las noches los placeres son licores Hacen paradas de todos los mostradores Oye como le vivan otra noche adores Que por las noches los placeres son licores Y con licores no es fácil que te enamores Si te enamoras se van los malos humores Oye como le oye canto a la noche Oye como le vivan otra noche adores Oye como le vivan otra noche adores Amén.